y aquí yo creo que el error común de esta época es básicamente decir redes sociales influencers ya todos los emprendedores dicen yo voy a hacer mi estrategia en redes sociales influencers órale qué brillante sí son más haves no tienen que estar ahí pero en realidad el esfuerzo más grande es por lo donde nadie más lo está poniendo de menos ruido claro por ejemplo yo tengo un amigo que tiene una barbería y todo el tiempo me dice como oye jorge ayúdame a lanzar la barbería y hacer mucho mejor mejores herramientas porque y típico es que yo no le sé bien eso el digital yo creo que necesito un community manager yo creo que necesito a alguien que me lleve mis redes y le dije a ver tienes una barbería una barbería en un lugar no crees que sería mejor que tuvieras flyers por ejemplo ahí mismo a todos los que están ahí al lado alrededor no crees que sería mejor que tuvieras posters o que hicieras estrategias de b2b con cada uno de los locales que está alrededor ofreciéndoles o sea no crees que sería mejor hacer una estrategia local porque la gente la que está haciendo a ver quién es tu barbería y me dice no pues hombres entre 26 y le dije pero te está faltando algo tienes máximo tres kilómetros a la red donde tu barbería cuál es el característico demográfico de los hombres que están a los tres kilómetros de tu barbería a no son bien godines entonces hay cambia pero no es lo mismo poner una barbería en la roma no o en san pedro que en apodaco claro o que en polanco entonces el demográfico cambia y si no entiendes cuáles son los usos y costumbres de estos señores pero está bien cabrón porque ahí es donde entra donde entra como el romanticismo de yo quiero tener este tipo de negocio a lo mejor él dice yo quiero tener una barbería donde la gente se quiera hacer looks locochones pero estoy en un lugar donde la gente si se hace un look locochón lo corren de donde trabaja entonces es donde entra ese juego y si te vas más atrás es más fácil que pude haber dicho ver tengo esta barbería estoy en este lugar en este lugar qué necesitan y a qué precio necesitan entonces diseñas no solamente el contenido y el mensaje sino la experiencia alrededor de todo esto cierto totalmente digo regresando los cinco pasos así tendría que haber sido el proceso de emprendimiento no es decir no poner la barbería en un lugar donde no haría sentido para lo que tú quieres lograr o cómo la quieres posicionar pero ya estando metidos en que ya tengo el local y que ya quiero lanzar pues de todas maneras el marketing como tal no es una ciencia es yo siempre lo equiparó y la gente me dice a no me estás loco pero esa es mi equivalencia como a la medicina donde creo que no es una ciencia exacta en la cual todas las veces una aspirina le vaya a curar el dolor de cabeza a alguien a lo mejor 99 por ciento de las veces sí y hay cosas que todo el mundo puede aplicar pero en 1% te mata entonces no te puedo decir luego luego tómate una aspirina porque hay que diagnosticar siempre hay que hacer un diagnóstico siempre que siempre hay que saber los síntomas hay cosas que todo el mundo le van a aplicar sí o sea si se repiten los síntomas si es tengo un e-commerce ya tengo esto bla 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 y estoy teniendo este problema a muévele esto ya ponle el woocommerce y con eso ya te saliste oye instálale este plugin y es lo que te faltaba si hay soluciones prácticas claro si hay aspirinas si hay pepto bismol si hay en el marketing pero cualquier estrategia tiene que ser un traje a la medida por eso este framework a mí me gusta mucho porque te ayuda a hacer este traje a la medida te ayuda a decir que me funciona a mí no que le ha funcionado a todos que le debería de funcionar a mi negocio para salir me gustó mucho que creas el ejemplo este porque si cierto todo mundo nos damos luego luego por necesito algo de redes sociales que es la versión fácil entre comillas pero que no da más resultados que a lo mejor inclusive de boca en boca y decirle a todos oigan hago esto no nadie te encuentra en mi otra faceta como productor trabajo con artistas y todo el mundo dice no es que le estoy metiendo súper duro a las redes sociales y es como eres como la loca que le habla a las palomas en el parque en redes sociales como emprendedor hoy en día o sea estás allá afuera aventando menos que le estés poniendo pauta no no estás haciendo nada incluso poniéndole pauta si no corriste tus siete meses y no tienes claro a quién le vas a pautar dónde le vas a pautar a qué hora le vas a pautar no tienes nada de eso nada más estás picando al botón de bustear estás tirando tu dinero a la basura cierto y hay y con los músicos siempre es lo mismo es salte a tocar o sea quieres hacer customer acquisition quieres que la gente te guarde en el playlist nadie se encuentra o muy poca gente se encuentra una canción mientras está ahí no o la escuchas en vivo o por ejemplo con una banda con la que trabajaba teníamos un sencillo todo lo padre de hacerlo con artistas es que el go to market es cada sencillo cada que sacas una canción tienes que hacer una estrategia go to market cómo voy a lanzar esto al mercado y no hay una fórmula cada una tiene puntos diferentes entonces por ejemplo en un sencillo teníamos una canción que era muy romántica y dijimos oye en la coyuntura porque no hacemos esta canción la historia la canción era que la compuso el vocalista a su mejor amigo que es gay para su boda esa era la historia natural de la canción les dije pues porque no hacemos algo eso le hablamos a al mejor amigo y le dijimos oye brother tienes el vídeo de tu boda sí pues pásanos los porque con el vídeo de tu boda vamos a hacer el vídeo de la canción o sea ese va a ser el vídeo y lo vamos a distribuir donde pues cuando salga la canción vamos a meternos a grupos de facebook y a comunidades lgbt y vamos a poner la canción ahí para que la gente la escuche y vean el vídeo y digan como oye qué chido que esta banda de pop que es como rake tienen esa onda están haciendo una canción que tiene que ver eso siguiente sencillo viene una canción que es movida que es tipo reggaetonosa y que habla de poco compromiso y entonces la chamba más que ir a eso fue oye hablar con los dueños de diferentes bares o con los djs de diferentes bares diciéndoles oye wey programa esta rola ayúdame a poner esta canción ayúdame a poner mi vida en las pantallitas porque es muy caché trae un bailecito tiene estas cosas entonces el lanzamiento de cada canción es diferente porque cada una habla de cosas diferentes entonces hay cambian media habla precisamente de esto es donde vas a poner lo que vas a decir porque donde lo pongas va a tener un impacto completamente distinto y y